Bienvenidos, hoy vamos a hacer una salsa de pesto fácil y rápida Lo primero que vamos a hacer para esta receta es agarrar la albahaca y sacar hojita por hojita Hay dos maneras en las que la podes hacer esta receta Picando todo a mano bien chiquitito como os decía antes O con mixer o procesador Hoy lo vamos a hacer con la mixer Acá ya tenemos todos los ingredientes Lo que vamos a hacer es ponerlos todos adentro de una jarrita En este caso porque lo voy a hacer con mixer O adentro de la misma jarra que trae la procesadora El ajo lo vamos a cortar un poco más chiquito para que sea más fácil mixear Una vez todo esto acá adentro le vamos a agregar el aceite de oliva ¿Lo podes hacer con aceite de girasol? Si, pero no va a ser el mismo sabor Y ahora mixeamos Y lo vamos a hacer así Justamente para que no levante temperatura Una vez que ya la tenemos lista La podemos pasar a un recipiente para conservar O directamente utilizarla El resultado final una vez terminamos de procesar todo Como ven tiene algunos pedacitos que yo se los dejé a propósito Porque a mi me gusta así que quede crocante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!